El uso de la tribuna del senador Pablo Escudero Morales para presentar a nombre propio y del senador Enrique Burgos García un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se reforman diversas disposiciones en la materia. Muchas gracias, señor presidente. Estoy aquí efectivamente para presentar a nombre propio y de mi amigo el senador Enrique Burgos la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y modificaciones a otros ordenamientos. Este Senado de la República, el Congreso de la Unión, la anterior legislatura, pensamos y diseñamos un gran cambio de paradigma, un gran cambio para este país. Fue así como juntos pensamos en dos grandes reformas constitucionales, la reforma en transparencia y la reforma en combate a la corrupción. Las dos fueron aprobadas por grandes mayorías. Después de ello, lo que correspondía era hacer el desdoble de estas leyes secundarias. En materia de transparencia, la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia. También así la de protección de datos y la Ley General de Archivos, que va caminando y va caminando bien. No podríamos pensar en algunos otros ordenamientos sin tener completos los otros. En materia de anticorrupción, venimos hoy justamente a presentar estas leyes secundarias que van a hacer que podamos cerrar el círculo de estas dos reformas constitucionales que todos imaginamos. Esta Ley General del Sistema Anticorrupción, a mi modo de ver las cosas, tiene dos pilares. La coordinación, la coordinación entre todas las entidades, entre todos los organismos encargados de llevar la fiscalización o la procuración de la justicia y la información. La información es clave dentro de este sistema. El suministro, el intercambio, la sistematización y la actualización de toda esta información son pilares dentro de este sistema. Un sistema que estará integrado por la Secretaría de la Función Pública, por el Auditor Superior de la Federación, por el Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, por el Tribunal Federal de Justicia, por el INAI, por el Consejo de la Judicatura y sin duda por una pieza fundamental, un Comité Ciudadano. Un Comité Ciudadano con cinco integrantes que nosotros pensamos que debieran de durar cuatro años en su cargo y que inclusive, si lo hacen bien, pudieran tener reelección. Es importante mencionar que dentro de este propio sistema anticorrupción hemos legislado el sistema de fiscalización. Hay que recordar que ese sistema fue una idea, una idea que se tradujo en convenios, en documentos que firmó el Auditor Juan Manuel Portal, porque en esa legislatura de los que fuimos parte, muchos de los que estamos aquí no tuvimos la capacidad de procesarlo en una reforma legal. Es así como ahora sí estamos incluyendo este sistema de fiscalización que estará dentro del sistema de combate a la corrupción. Mecanismo de coordinación, informes anuales, recomendaciones, procesos y homologación de estructuras de revisión de estos procesos para que se puedan hacer revisiones homologadas, para que se puedan poner de acuerdo todas las autoridades involucradas. Respecto a la Ley General de Responsabilidades, hemos pensado en un registro patrimonial especial, un registro patrimonial especial para aquellos servidores públicos que tienen contacto con las contrataciones, con las licitaciones, con los otorgamientos de permisos o de concesiones. Queremos que ellos estén en un apartado diferente. No queremos que estén en el universo de las declaraciones patrimoniales donde se pierden con tantos y tantos millones de servidores públicos. Queremos tener uno especial que pueda ser susceptible de una revisión periódica, una revisión de evolución patrimonial, donde a la primera vista se pueda ir a fondo de por qué hay servidores públicos que aumentan de manera drástica su patrimonio sin explicación alguna. Sin duda también hemos establecido un catálogo de las faltas graves, las faltas graves que de manera clara serán turnadas después de una calificación al tribunal correspondiente. Estamos pensando que los órganos internos de control, que la propia Auditoría Superior de la Federación pueda integrar estos expedientes administrativos de responsabilidades y que con un catálogo puedan ubicar de manera rápida una clasificación de responsabilidades graves o no graves para que pudieran seguir dos caminos. Las no graves, que pudieran seguir por parte de los órganos internos de control un procedimiento de responsabilidades en el cual citemos al servidor público, se le dé su garantía de audiencia, se le permita presentar pruebas, se desahoguen las pruebas, tengamos un procedimiento de alegatos, podamos cerrar una instrucción y se pueda emitir ya una sanción administrativa. Evidentemente con los propios recursos que podría tener un servidor público para impugnar en primera instancia ante el órgano interno de control y en una segunda instancia ante el propio tribunal. En los casos en que las contralorías, en que los órganos de control hicieran una calificación de grave, tendrían que integrar este expediente administrativo para ser turnado al tribunal. Un tribunal que tendrá una sala especializada con tres magistrados expertos en el tema de responsabilidades que deberán de conocer este expediente con un procedimiento muy similar al del control interno en donde evidentemente se le deberá dar su garantía de audiencia al servidor público o al particular. Es importante decirlo, estamos contemplando sanciones y procedimientos también para particulares sean personas físicas o morales. Se les dará su garantía de audiencia para que comparezcan, para que hagan esta contestación de la investigación que se presenta y puedan presentar todas las pruebas que necesiten o que consideren convenientes para después pasar a los alegatos, cerrar una instrucción y poder tener una resolución de este tribunal. Una sala superior que estamos pensando de 16 magistrados con un funcionamiento de pleno general, de pleno jurisdiccional y de tres secciones. La primera y la segunda sección de temas administrativos y fiscales. Y la tercera sección de responsabilidades de los servidores públicos. Después de ello, hemos hecho algunas modificaciones a otras leyes secundarias donde quisiera destacar que me parece que una de las cosas más importantes fue lo que legislamos aquí, fortaleciendo a la propia Auditoría Superior de la Federación para poder tener informes individuales. Es decir, ahora no tendremos que esperar a que sea 20 de febrero para enterarnos de un cúmulo de observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación que hay que decirlo, se presta para ese golpeteo político y muy rápido se olvida. Ahora tendremos informes individuales el 20 de febrero, los últimos días de junio y los últimos días de octubre. Es decir, es así con toda esta serie de modificaciones que nos imaginamos cómo cerraremos el círculo de estas dos grandes reformas constitucionales que hemos hecho. Llevamos trabajando muchos meses, hemos celebrado foros, han venido más de 50 actores académicos importantes, los propios secretarios de los estados, hemos trabajado de la mano con todos los grupos parlamentarios, festejo sin duda que el día de hoy el PRD esté presentando este paquete, me parece que nos ayudará a poder transitar y a dictaminar de una manera más ágil y veo con gran entusiasmo que todos los grupos parlamentarios de este Senado de la República estamos pensando en el mismo objetivo que es tener ya este sistema de combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente. Túrnece a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana de Justicia y de Estudios Legislativos